El alcalde de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román, anunció oficialmente nueve días de feria gratuita para la población de toda la región, con artistas de renombre nacional e internacional como El Tri, Marca Registrada, Gerardo Ortiz y los Cumbia Kings, entre otros, que pretenden llenos totales en el Teatro del Pueblo y una derrama económica superior a cualquier otra feria en la historia de Río Verde. En rueda de prensa dieron a conocer que la feria se realizará del sábado 23 de noviembre al domingo 1 de diciembre y tendrá como cartelera Abagón Chicano el 23 de noviembre, Piedra, Papel o Tijera para Todas las Niñas y Niños el 24 de noviembre, Gerardo Ortiz el 25, El Tri el 26, La AAA encabezando cartel el Dr. Wagner Jr. y Cibernético el 27, Los Cumbia Kings el 28 de noviembre, Pumas del Norte e Invasores de Nuevo León el 29, Artistas Locales, Concurso de Huapangue y Topada el 30 de noviembre y cierra con un gran concierto el domingo 1 de diciembre, el grupo Marca Registrada. Cada uno de los eventos que están está preparado especialmente para todos ustedes, que sea la mejor feria que ha tenido Río Verde y cada año vamos a estar mejorando en cada uno de los eventos para todos, donde sumamos a los estudiantes, donde sumamos a las señoras, a los jóvenes, a las viejitas, a los muy viejitos como nosotros y decirles que la pasen bien en esta feria de todos en el municipio más seguro de San Luis Potosí, Río Verde, la capital del mundo. En la presentación ante medios de comunicación, el alcalde estuvo acompañado de la presidenta del DIF de Río Verde, Karina Quintero, de su hija Maite Urbiola, del presidente de la comisión organizadora, Leónis Granados, el párroco de Santa Catarina de Alejandría, Javier Pacheco Torres, además del jefe de operaciones de la Policía Municipal, Daniel Taboada y algunos integrantes del Ayuntamiento de Río Verde. La feria de este año volverá a contemplar la actuación de los estudiantes en el Teatro del Pueblo Alterno, concurso para ganarse vehículos y se realizará a un costado de la tienda Walmart. El evento ferial vendrá acompañado también de diversas actividades deportivas y tradicionales para regresarle a esta fiesta su mayor representatividad. Urbiola Román aseveró que la fiesta de todos tiene por primera vez ese carácter al tener espectáculos de alto nivel para todos los gustos y propiciará una mejor economía en la región. Con imágenes de Pablo Torres y Gustavo Villegas, Noticieros Cable RB.